Diablo, pero que bachata está sonando por allá afuera, uy, ay papá mué, oh, pero señor, diablo, ay papá mué, pero que bachata está sonando por allá afuera, uy, uy, de caje volado estoy, ay, guay, oh, pero señores, por favor, no me hagan eso, díganme que ya estamos en el aire para iniciar, coño, pero que desafinados son ustedes, vamos a darle como quieran. Hola, hola, qué tal mis queridas chicas y chicos de este Tu Espacio Expertino, nuevamente con ustedes en una entrega más, tu frasiólogo favorito, en el día de hoy he venido a decirte mi querida chica emprendedora y mi querido chico luchador, que si tienes metas, sueños y objetivos que cumplir, pues qué esperas para salir detrás de eso que anhelas, y recuerda, nunca, pero nunca permitas que absolutamente nadie te diga que no puede. Bueno, bueno, qué tal, el día de hoy me siento súper, hiper, mega feliz, porque finalmente veremos dónde es que el Mako carga la manteca, y si realmente todos los participantes retados en verdad saben cantar, en un reto que consiste en algo totalmente simple, y es en ubicar el instrumentado karaoke de tu canción favorita e interpretarla. Así que como dice un dominicano de pura cepa, ¡vamos al mambo! Ya, ya, dejémonos de bromas, y comencemos con el reto, que es bastante fácil, así que... Música maestro. Un día llegará, que guía, de tanto ir y venir rodando. El cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado. Un día llegará, quizás, que tenga que pagar muy caro, por no saber decir que no. Al ansia de llegar más alto, seré quien todo lo dio por triunfar. Dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro ar que nadie domó. Un día llegará, que guía, no sé pa' qué seguir cantando. Y entonces yo me callaré, y ya me quedaré callado. Un día llegará, que guía, de tanto que canté y de tanto. Mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré quien todo lo dio por triunfar. Dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro ar que nadie tomó. Solo los años seré, un hombre que no pudo más. Un viejo gavilán cansado, echando a las palomas. Viva México, viva España, viva Argentina, viva Italia, viva Honduras, viva Uruguay, viva Puerto Rico, viva Chile, viva Colombia, viva Venezuela y vivan todos los países del mundo. Pero principalmente que viva mi amada y querida República Dominicana. Hasta luego.